Luego de que el fin de semana se llevara a cabo una inspección al armamento que utilizan los policías de Cuernavaca, Yutepec y Yautepec, Morelos, el ejército descartó tomar el control de la seguridad en tres municipios de dicha entidad. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, señaló. La revisión que se hace a las comandancias policiales no sustituye ninguna tarea de las corporaciones ni tiene autoridad alguna sobre el personal de los cuerpos de seguridad locales. www.https2.t.co.wepacerokempic.twitter.com.lm4vpsd3qz.político.mexico.político.ms.januari 3, 2019 al respecto. El gobierno de Morelos subrayó que en tanto se desarrollan estas actividades administrativas, la Guardia Nacional destacamentada en el estado de Morelos asumirá las funciones de seguridad pública en los municipios a inspeccionar. El domingo pasado, la Defensa Nacional, a través de la 24 Zona Militar, aclaró que revisó el armamento de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, CES, pero no asumió el control de la seguridad en dichos municipios. Asimismo, la dependencia manifestó que las revisiones al personal, armamento, equipo y municiones fueron solicitadas por el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Eric Flores, y del Comisionado Estatal de Seguridad, Vicealmirante José Ortiz Guarneros y en ningún momento tuvo la intención de desarmar al personal de la policía. Además, la Sedena añadió que la seguridad en el estado se desprende del plan de coordinación y no de la Guardia Nacional, toda vez que aún no ha sido aprobada por las autoridades correspondientes. No obstante, tras las declaraciones de la Sedena, el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco indicó que las actividades de prevención en dichos municipios se prevalecen con el apoyo de las fuerzas federales. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, ESPCIALCURTOSCURR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.